En el arte de la cultura hay algo muy bonito y es que entre todos nos formamos, entre todos nos inspiramos. Las personas no siempre son lo que uno ve, sino lo que llevan por dentro y eso artísticamente se ve reflejado. Cuando yo estoy muy contenta y estoy pintando, en mi estado de ánimo reflejó esa alegría. El territorio, la sonrisa de sus habitantes, el abrazo entre las comunas, eso es la Red Catul, un vínculo entre todos los espacios de Medellín que acoge la diversidad cultural de la ciudad. En la Red Catul suceden cosas muy bonitas, cosas maravillosas, principalmente porque nuestro trabajo es con la gente, con la comunidad. La programación o la oferta o los talleres, las acciones, los eventos, normalmente parten de las propuestas que tienen los colectivos o los artistas. La casa de alguna forma o los equipamientos culturales se vuelven un puente entre los artistas y la vida cultural del territorio y la comunidad. Con la Red estamos reconstruyendo nuestra memoria mientras soñamos la nueva realidad de Medellín en 21 lugares mágicos, disfrutando de encuentros en los que palpita la cultura. Son unos espacios en donde artísticamente las personas que los concurren pueden no solamente aprender técnicas o de pronto aprender ciertos conocimientos artísticos que querían adquirir, sino que también pueden apropiarse de este espacio. A la Red Catul llegué para exponer en la Casa de la Cultura de los Colores. A raíz de eso seguí como conectada y se fueron dando más y más talleres. Mi visión de la enseñanza se ha ido transformando profundamente como con esas experiencias de los talleres de la Red Catul. Confianza, cooperación y corresponsabilidad. Creaciones colectivas con las que transformamos nuestro entorno gestando ciudadanías culturales aún en la adversidad. Acompañando el corazón de 400 mil personas y cuidando lazos irrompibles entre los seres humanos, la participación y la libre expresión. Eso se vuelve como el espacio donde nos volvemos amigos, donde nos apoyamos, donde llegan personas con depresión, con problemas de drogadicción, con problemas de muchas cosas. Y ahí es que he comprobado que el arte y la cultura transforman la vida de las personas. Gracias a la pandemia la gente entendió que el arte es importante. Igual siempre buscamos estrategias para seguir conectándonos tanto con nuestros aliados como con las personas de la comunidad. Yo aquí conseguí buenas amigas, unas personas que me estiman. Es como un momentico de encontrarnos y abrazarnos y dejar allá los problemas en la casa. Que sigan creciendo los lazos, fortaleciendo el tejido y sumando las manos que hacen de la Red Catul una realidad para los imaginarios colectivos, permitiendo que Medellín sea una ciudad que vive la cultura. El arte posibilita la recordación de esos momentos difíciles que ha tenido la ciudad. Es una herramienta que posibilita el cambio. Esto debería ser canasta familiar de la vida de todo ser humano.